Y bueno, llegó el momento de hacer un resumen de esta espectacular cartelera, la última pago por evento del año. Brown Moreno comenzando con el gran debut, siendo el peleador más joven en la historia en Raúl Rosas Jr. Víctor, ¿qué podemos decir de este muchacho? Muchísimas expectativas, muchísimo fue la pregunta del saber cómo iba a manejar la presión. Se vio como pez en el agua, inmediatamente cerró la distancia, fue por el single, transicionó a la espalda. Ahora, metió los ganchos y buscó el sometimiento, lo consigue rapidísimo en el primer asalto y pone la vara muy alta para su carrera. Después, cierto, felicidades a Raúl Rosas Jr., hiciste un gran papel. Después llegó un mensaje para esta división en donde Ilya Topuria destruyó a Bryce Mitchell. Una pelea cerrada, una pelea donde había muchísima expectativa, el ver qué tanto podía hacer a Raúl Rosas Jr. Ilya Topuria manteniendo bien la distancia y en el momento que se requería, solzar las bombas con todo hacia el rostro de Bryce Mitchell. Y castigó tanto al peleador estadounidense que al final fue Ilya Topuria el que somete a Bryce Mitchell. Después de ahí vino una pelea dramática por parte del argentino Santiago Ponsinibio que demostró un corazón guerrero por demás, noqueando en el tercero y último asalto a Alex Morono, quien llevaba la pelea a ganadas hasta ese entonces. Qué pelea tan complicada, el corazón argentino de Santiago Ponsinibio. Una pelea que Alex Morono tenía a todo que ganar, nada que perder. Una pelea en corto aviso donde puso muchísimo predicamento al argentino, pero al final en el tercer asalto la esquina le dice, hey, es momento de presionar, vamos perdiendo el combate. Y después de ese volado de derecha que dejó congelado el rostro de Alex Morono, Víctor. Ayer Messi, hoy Ponsinibio y después vino la pelea costelar en donde Paddy, de Paddy Pumbet, se lleva la victoria. Híjole, es una pelea donde a lo mejor mucha gente cuestiona un poquito a los jueces. Controversia. Una ligera controversia, creo que Jared Gordon conectó muy buenos golpes, también lo hizo Paddy Pimble. Al final los jueces le dan la victoria al peleador de Inglaterra y así queda, ¿no? Estuviendo dentro de la organización, de la UTC. Le pusieron una prueba, la superó, los tres jueces vieron como ganador a Paddy Pimble con esa decisión controversial, pero siguió la tendencia a la controversia porque en la pelea estelar hubo un empate y bueno, nadie se queda con el cinturón. Lo mencionamos, era una pelea cerrada hasta cierto punto porque en los primeros tres asaltos, Yanguahúvix estuvo castigando muchísimo las piernas de Magomed Ankalae. Me gustó el gesto de decir, ¿sabes qué? Yo perdí el Magomed. El peleador ruso cerró muy fuerte, pero fue una pelea cerrada. No se nos puede olvidar que cada asalto se juzga aparte, no se juzga en total el daño final, ¿no? Entonces, cerró fuertísimo el peleador ruso. Los jueces deciden que hay un empate, entonces, pues bueno, vamos a ver qué decide la UTC en el futuro. Exactamente, esto huele a revancha y es lo que viene. Y estos son los resultados. Empate en la pelea estelar. Timble se lleva la victoria, Ponzi Nibio, Tupresis y Tofuria. Todo esto en la cartelera estelar. En los combates preliminares ganaron Rosas Jr., Krozentruc, Chabellian, Curtis, Cuarentillo, T.J. Brown y Simon, respectivamente. Y estos son los próximos eventos que vienen para el UOC. Cerramos el 2022 con Canon Eribe vs. Singlan. El sábado 17 de diciembre con Doble Santiago. Kelvin Castellum en contra Imanov abre en el 2023. Y después, pelea estelar por primeros en la historia. Los peleadores se enfrentan por el mismo título en cuatro ocasiones. Figueredo vs. Moreno, sábado 21 de enero, desde Río Janeiro, Brasil.